un duro golpe para el frente renovador y para guillermo nilsen los resultados de las paso de la ciudad de buenos aires de los guarismos no hace falta hablar es un detalle numérico que no necesitamos comentarte pero sí decir que esa promesa que había hecho nilsen yo me lo voté lo voté porque me entusiasmó esto de voy a bajar todos los impuestos y me encuentro con que casi nadie me acompañó en esta interpretación juan yo creo que yo creo fundamentalmente que nilsen más allá que claro que tenía un cierto carisma lo que no tuvo es el carisma creo que sí si no masa no lo hubiera elegido pero carlos lo que no tuvo es un buen equipo de campaña en la comunicación de sus propuestas porque creo que si la gente hubiera oído que él iba a bajar todos los impuestos hay que ser necio de que realmente uno puede vivir más tranquilo pagando menos impuestos y no votarlo me parece que hubo un problema de comunicación grave en el equipo de campaña de nilsen porque me parece que pocos han prometido algo tan real tan tangible como bajar los impuestos y alguno dijo por ahí lo de nilsen es teorema de baglín y como nilsen no se ve con chances de llegar al poder entonces puede hacer propuestas irresponsables porque en total la chance de llegar al poder es casi nula pero eso es un absurdo porque es un candidato de masa un candidato de masas porque es de las dos cosas de malena de toda la familia de los masas ese día se dice masas las masas son lo que traía tu tía cuando te acordás las masitas secas secas pero bueno pero más allá de eso yo lo que lo que lo que tenemos que ver es que muchas veces los son los candidatos indicados y no tienen la comunicación necesaria para que realmente sean las personas que nos cambien la vida